Roger, pues muchísimas gracias por esta entrevista para La Silla Rota. La estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales, precisamente de La Silla Rota. Y bueno, hoy estamos aquí con Roger Bartra, precisamente para hablar de su más reciente libro. Que platíquenos un poquito, Roger. Son memorias, pero además de memorias entrañables y algunas muy divertidas también, son memorias que nos hablan, como usted bien lo dice al principio del libro, de un tiempo, de una época y de la visión con la que usted ve este país. Claro, resulta que escarbar en la propia memoria es de alguna manera conectarse con la historia del propio país, de los países donde uno ha vivido, pero de una manera muy peculiar, porque es a través de la experiencia personal y subjetiva. Para no ser demasiado subjetivo, yo lo que hice para reconstruir lo que era mi vida intelectual y política, en cierto sentido, pero sobre todo intelectual, es utilizar las cartas que yo les escribí a amigos y familiares, sobre todo a mis padres, sobre todo a mis padres, para darle al lector y darme a mí mismo una idea de cómo yo era en esa época y de cómo describía el entorno. Cuando estaba en México, cuando viajé a Venezuela, cuando vivía en Londres o en París, etcétera. Y entonces establezco una especie de diálogo que es una zambullida en el pasado, ¿no? Y en el contexto en el que vivía. Uno supone que la experiencia personal refleja de alguna manera lo que sucedía en el país, pero claro, solo lo refleja parcialmente. Así es, pero Roger, usted nos platica desde el inicio del libro y todavía hasta el final, de personajes que la gente en México, que los mexicanos vemos de alguna manera, y usted los ve desde otra perspectiva, precisamente, por estas vivencias que tuvo con ellos, ¿no? Nos hablaba muy al principio, por ejemplo, de Francisco Labastida, y ahí va mencionando a otros políticos también. ¿Cómo ha sentido que la relación con México lo ha impactado sobre todo en la política? ¿Tiene que ver con este tercer eje que usted comenta en el libro de la rebeldía? A lo largo de mi vida me he topado con personajes que, bueno, que cuando los conocí no eran personajes, eran amigos, éramos pequeños, éramos adolescentes, como es el caso de Labastida, que tuvo el gran mérito de perder las primeras elecciones en que hubo democracia. Y eso hay que reconocérselo, voy saltando, hay personajes, hay amigos, hay situaciones peculiares, hay cambios de país, todo eso pues va siendo un tejido que es como el trasfondo de mi trabajo como intelectual escribiendo, escribiendo obras y saltando de un tema a otro y produciendo, pues a lo largo de mi vida, pues un libro, casi un libro tras otro, así. A eso me he dedicado mi vida, a fin de cuentas, escribir libros, soy un ensayista, soy un investigador, soy sociólogo, soy antropólogo. Me he reciclado como historiador y también como neurólogo, en fin, todo esto ocurre en el entramado de la historia del país y de las relaciones con personas, unas que han llegado a tener un papel importante en la vida política y otras no. Así es. Y Roger, le preguntaba yo si esta relación entre la política de México y usted tiene que ver con esta inquietud de rebeldía que menciona también usted al inicio del libro. Pues sin duda, yo creo que ya nací en un contexto de rebeldes, hijo de refugiados españoles, catalanes que habían huido del franquismo después de perder la guerra civil, ya eso ya era una inyección que me daba fuerza para tener una actitud crítica muy fuerte. y esta se desarrolló en los primeros tiempos de mis militancias políticas radicales en la izquierda. Primero, muy brevemente, con Rubén Jaramillo, ese personaje que fue al año siguiente de estar yo con su grupo asesinado por el gobierno de López Mateos, después en el Partido Comunista y después tuve una militancia política, a la que después renuncié. Eso me llevó siempre a tener una actitud crítica, pero no solamente era la actitud crítica de quienes nos rebelábamos contra el gobierno, que criticábamos el despotismo priista, nacionalista, revolucionario. Yo también esa crítica la ejercí dentro de la izquierda, dentro del partido donde yo militaba, de las corrientes de izquierda en las que yo militaba. En ese sentido, pues ciertamente he sido un personaje un poco incómodo para muchos, porque aunque he privilegiado la crítica al poder establecido en la mayor parte de mi vida, los gobiernos del llamado nacionalismo revolucionario, también he ejercido una crítica intelectual en mi entorno. He discutido mucho con colegas sobre la identidad nacional, la mitología nacionalista, etc. Entonces, todas estas mutaciones dan una idea de una cierta actitud, de una rebeldía y de una actitud crítica permanente que yo espero tener viva hoy a los 80 años. No, definitivamente sí. Es usted, como bien lo dice, un referente también de crítica al poder y en todos los colores y en todos los tiempos. Entonces, Roger, quisiera que me platicara también un poquito acerca de esto. Usted, precisamente, con ideología de izquierda, ha criticado fuertemente también al presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, más bien como este esquema de modelo o trabajo que tiene, ¿no? Y en el libro lo menciona brevemente. ¿Por qué es necesario, yo quisiera preguntarle, por qué es necesario en este sexenio mantener el ámbito de rebeldía? ¿Por qué tal vez en este sexenio más que en otros? ¿O usted cómo lo considera? ¿Hoy y siempre o en este sexenio más que otros? No, yo creo que siempre. Yo creo que, bueno, cuando fui más crítico y más rudo contra el gobierno fue en la época de los gobiernos priistas que duraron hasta el año 2000. Esa es la mayor parte de mis libros políticos de aquella época están contra esos gobiernos. Después, con el advenimiento de la democracia, con la transición democrática, llegan dos presidentes del partido de la derecha. Yo soy un hombre de izquierda y la derecha siempre la he criticado y critiqué al presidente Fox, critiqué al presidente Calderón, incluso con ironía en ambos casos. Y después, cuando regresa el PRI con Peña Nieto, pues más acentuó mi crítica. Yo no creo que mi crítica actual sea más dura. La diferencia es que tenemos un presidente que, supuestamente por alusiones, todas las mañaneras se dedica a insultar y a contestar todas las críticas que se le hacen. Es una actitud poco digna de un estadista, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es su estilo. Y entonces, estas contestaciones hacen que las críticas que uno ha hecho se amplifiquen. Si yo, por ejemplo, es lo que acaba de ocurrir en estos días, grabo un video llamando a la marcha del próximo domingo para defender al INE, el día siguiente el presidente genera mucha expectación, es espectacular, y llama la atención. En realidad, nunca me había pasado que, a pesar de mis críticas muy duras a muchos presidentes, algún presidente me contestara, bueno, este presidente actual ya se ha metido conmigo y con muchos otros intelectuales, científicos, periodistas, insultándolos. Generalmente es el insulto, no hay ningún razonamiento. En mi caso, siempre doy parte del bloque. Con eso es lo mismo, no sabe decir otra cosa. Eso genera la apariencia de que ahora soy más crítico contra el poder establecido que antes. Pero es una mera ilusión creada por esta actitud agresiva del presidente. De la marcha del domingo, ¿usted cómo ve esta situación de la reforma electoral? ¿Usted cree que sí sea necesaria la reforma electoral ahora, después, o es completamente innecesaria? Las instituciones, entre ellas las electorales, siempre requieren de estarlas afinando y renovando. Pero estas renovaciones tienen sus momentos y sus maneras. En este momento, que está muy cerca, las elecciones presidenciales, faltan dos años, es una propuesta del gobierno que no ha sido pactada con nadie. Es una reforma elaborada por el presidente y sus llamados expertos sin la participación de la oposición. Entonces, eso es una situación realmente anómala. Y si uno examina qué es lo que busca esta reforma constitucional, pues busca de una manera alambicada provocar que el INE quede atrapado en las redes gubernamentales y sea controlado por el gobierno. En ese sentido, es una auténtica regresión y no parte de la negociación política democrática y abierta entre las fuerzas políticas. Regresando un poquito al libro, usted al inicio también menciona que se siente extranjero en su propio país, menciona ahí un acontecimiento en su niñez que, en frente del ángel de la independencia, que lo marcó mucho, pero la verdad es que con su obra y con su trabajo, los mexicanos, quienes también somos mexicanos como usted, podemos ver que usted es realmente mexicano, que se siente mexicano y que además defiende, como lo vemos en el caso del INE o de la reforma electoral, defiende la construcción de la vida que ha tenido México, del desarrollo de la vida que ha tenido este país. Si se siente mexicano, Rogero, ¿todavía se siente un poco más extranjero? No, no, no. Yo siempre me he sentido extranjero, pero eso no quiere decir no sentirme mexicano. Yo tengo una forma muy, una forma de ser mexicano que yo llamo ser post-mexicano. Ser post-mexicano es posiblemente ser más mexicano que muchos otros, digámoslo en broma, porque yo no creo que nadie sea más mexicano que otro, desde luego. Mi forma de ser mexicano es siendo post-mexicano. Bueno, el asunto con mi vida personal es que yo provengo de una familia extranjera, efectivamente, de catalanes, de españoles. Mi lengua materna no es el español, es el catalán. Así que yo crecí en un medio europeo y, por lo tanto, soy al mismo tiempo europeo. Cuando voy a España y, sobre todo, a Barcelona, a Cataluña, me hacen preguntas similares. Si soy catalán, les digo, pues claro que soy catalán, pero también soy post-catalán. Es decir, soy un catalán que al mismo tiempo es mexicano. Y, en general, lo digo, soy un europeo que al mismo tiempo es latinoamericano. Soy un latinoamericano. No solamente soy mexicano, me siento latinoamericano. He vivido buena parte, un par de años en Sudamérica, en Venezuela, y eso me hizo descubrir que era latinoamericano. Cosa no común en aquella época y todavía no común hoy, porque los mexicanos tenemos pocas relaciones con América del Sur, desgraciadamente. Y yo sí me sentí plenamente identificado ahí. Así que es una experiencia peculiar de quien ha nacido del exilio. Y entonces sí hay una forma peculiar de ser mexicano. Pero en México no hay una sola forma de ser mexicano. Hay muchas formas. Algunas de ellas discriminadas, como los indígenas, ¿no? Con una actitud racista. Hay muchas maneras de ser mexicano. La mía, yo digo que es la que me gusta. Es una de ellas, pero hay muchas otras. Y esa pluralidad es la que hay que aceptar. Y por eso yo he criticado tanto la idea de la identidad nacional fija, de la idea de una identidad nacional única, porque esa idea hizo que muchos mexicanos, como yo, se sintiesen extranjeros en México. Y no porque viniesen de padres extranjeros ni nada de eso, sino porque sentían que no se sentían cómodos con esa identidad nacionalista impuesta. Roger, pues quisiera preguntarle también, ya casi para terminar la entrevista, ¿qué problemas usted ve, además de sociales, políticos, en México y en Latinoamérica? Yo iba a preguntarle solo de México, pero aprovechando esto que me dice, que se siente también latinoamericano, es verdad. ¿Qué otros problemas ve también en Latinoamérica, ahorita, a nivel político y a nivel social? Bueno, a nivel social lo que tenemos básicamente es un problema de desigualdad combinado con la presencia de enormes sectores de pobreza e incluso de miseria extrema. Eso, desde el punto de vista social, es un problema extremadamente serio, porque estamos inmersos en un sistema capitalista que por su propia naturaleza genera desigualdad. No genera forzosamente miseria. De hecho, los capitalismos más desarrollados sí pueden tender a aumentar enormemente las capas medias, las clases medias y disminuir los sectores pobres. Pero aumenta la desigualdad, porque al mismo tiempo se gestan sectores muy ricos. Entonces, es necesario reformar este capitalismo. De ahí una actitud de izquierda socialdemócrata que plantea reformar el capitalismo para combatir esas tendencias estructurales hacia la desigualdad. En términos políticos, lo que tenemos hoy actualmente en América Latina es la amenaza de un populismo muy agresivo, de un populismo retrógrado que se ha desarrollado en forma autoritaria, despótica, incluso en Venezuela, en algún momento en Ecuador, con menos virulencia, y con una extrema virulencia en Nicaragua con la dictadura de Ortega. Los populismos son una amenaza muy fuerte y nosotros la estamos viviendo hoy en día en México, que tenemos un presidente político, un presidente populista reaccionario que amenaza la democracia. Por suerte, hay tendencias dentro de la izquierda de carácter socialdemócrata y reformista, como el presidente Boric, como el futuro presidente de Brasil, Lula, y como Petro, que son gente que viene de la izquierda claramente, que son personajes de izquierda, pero que tienen una actitud abierta, flexible. Son diferentes formas de ejercer la socialdemocracia. Esa es la gran esperanza. Y luego tenemos los problemas de los regímenes de derecha, algunos de ellos populistas también, como es el caso de Bolsonaro, que afortunadamente perdió. Y luego el conjunto de América Latina tiene el problema de su relación con los Estados Unidos, y sobre todo con unos Estados Unidos potencialmente también populistas. El trumpismo es una tendencia muy fuerte en Estados Unidos, muy antigua además, no la inventó Trump de ninguna manera. Ese nacionalismo agresivo, populista, tiene una larga historia en Estados Unidos, y es un peligro para América Latina. Y ese peligro lo hemos visto en las elecciones recientes, sigue ahí. Por suerte no se logró expandir. Así que ese es un poco el panorama. A esto se agrega que hay el problema del nacionalismo a escala mundial, que ahora ha iniciado una guerra en Europa, en Ucrania, que es la confrontación del nacionalismo ruso agresivo, que aspira a volver a una gran Rusia, y se enfrenta al nacionalismo defensivo de los ucranianos. Y eso ha generado una tensión a escala mundial muy grande, y que requiere que los diferentes gobiernos y los políticos se definan al respecto. Cosa que no ha ocurrido claramente con nuestro gobierno aquí, que es tremendamente ambiguo en política internacional, da unos bandazos tremendos entre una estrecha amistad con Trump y una alabanza de gobiernos como el de Maduro y el de Ortega. Sí, está ahí un poco rara su postura. Roger, última pregunta, muy rápido. ¿Considera con lo que está viviendo México ahorita que la democracia en México está en riesgo? La democracia en México ciertamente está en riesgo. Hay una política regresiva, populista, reaccionaria, claramente de derecha, que quiere cambiar las reglas del juego. Quiere cambiar autoritariamente las reglas del juego, aprovechando la mayoría que tiene en el Congreso, y aprovechando las debilidades de uno de los partidos de oposición, el PRI, y de una manera corrupta y autoritaria, obligando a sus dirigentes a pactar esta reforma. Vamos a ver si logran resistirse. No lo lograron cuando se aprobó la militarización, cambios en la Constitución que permitieron la expansión de la militarización, que es una cosa terrible. De ahí esta sensación de peligro. Hay un peligro real. Si los diputados del PRI apoyan las propuestas de cambio en el sistema electoral del observador, la democracia va a entrar en una situación muy peligrosa. Va a estar en peligro y por eso es muy importante detenerlo. Y por eso yo he llamado a marchar el próximo domingo para protestar por esta situación. Yo espero que no lleguemos a esa situación y que los diputados que han sido atraídos, los diputados de oposición que han sido atraídos por el gobierno populista, reflexionen y no apoyen, no aprueben estos cambios. Muy bien, pues muchísimas gracias Roger por acompañarnos en esta plática sobre su libro Mutaciones. Ya, no sé si ya sale a la venta o ya salió, pero bueno. Ya está a la venta, ya está a la venta. Muchas gracias Alejandra, fue un placer conversar con usted. Gracias. 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 Gracias.